de la legisladora Mónica Palacios, representante por Estados Unidos y Canadá, quien dijo que el Estado no puede condenar a una mujer a una vida llena de sufrimiento tras un acto de violación. Luego de que un niño nace, nadie puede decir que hay un plan de vida para esta criatura manifestó. En el uso de la palabra, el asambleísta Celestino Chumpi. Es realmente un atropello a la Constitución de la República, porque claramente, como algunos colegas legisladores citaron el artículo 45 de la Constitución de la República, en donde dice el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluso desde la concepción. Es tan claro, colegas legisladores, en donde nosotros, los legisladores, venimos a legislar, crear, codificar, reformar leyes a favor del pueblo ecuatoriano. Si en verdad ayer les decía, colegas legisladores, que en el Alto Cenepa defendí para que no hayan víctimas, más pérdidas de vida de los ecuatorianos, y cuando morona Santiago, mi bella provincia, y el pueblo ecuatoriano, cuando nosotros representamos, aquí no venimos nosotros para crear leyes, para hacer de que en el Ecuador exista una pérdida humana, desde la concepción, como el proyecto de ley así lo menciona. Quiero decirles, colegas legisladores, la jerarquía de aplicación de las leyes en el Ecuador, cómo está caminando, cómo estamos practicando las leyes en el Ecuador. Si bien es cierto, el 425 de la Constitución de la República, la Constitución está por encima de la ley. Sabemos muy bien, colegas legisladores, aquellos que somos juristas, en ese sentido, en el momento que nosotros aprobamos el proyecto de ley que hoy nos encontramos en pleno debate, en el segundo o en el primer informe, prácticamente nosotros nos convertiremos en cómplices de este atropello en cuanto se refiere en materia constitucional. Yo precisamente les digo así con toda la honestidad, defiendo la vida. Celestino Chumpiés, Provida, Morona Santiago, me dice que debo defender la vida por los ecuatorianos. En ese sentido, mi voto será ni siquiera para el uno ni para el otro, sino un rechazo total. Vamos a defender más bien solicitando que se archive este proyecto de ley. Es mi posición como legislador de la República y como legislador de Morona Santiago. Yo mismo quiero decirles, gracias.